¡VIOLA KIDS! Por ti, mamá. Mientras estaba acostada en su cama enferma, sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente. Mamá, dinos qué pasa. No te preocupes, te ayudaremos. Somos muy fuertes. Pero solo una tos débil fue su respuesta. Estaba tan cansada y eso no era mentira. Entonces ayudar los niños se han decidido. Todos como uno, con amor fueron guiados. Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos. Hasta que seas fuerte y mejores, si eso es lo que haremos. Si eso es lo que haremos. Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos. La habitación limpiaremos. Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos. Limpiamos y barremos para que puedas dormir, si eso es lo que haremos. Si eso es lo que haremos. Limpiamos y barremos para que puedas dormir. Limpiamos y barremos para que puedas dormir. La habitación limpiamos. Limpiamos y barremos para que puedas dormir. de los números 10 a 100. ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo. Y esta vez vamos a decirlo juntos. ¿Listos? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil. Vamos a contar hacia atrás. ¿Preparados? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ¡Veinte! ¡Diez! ¡Muy bien hecho!